Vendo el inventario de recuerdos Hago mi condena pero no me pidas que quiera vivir Nunca te gozaré Ganas de llorar Ganas de llorar Ganas de llorar Ganas de llorar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasada Y yo sentía que me iba a morir De amor Al verte esperando en mi portal Sentada en el suelo sin pensar Que puedes juntar conmigo Oh… 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 La mentira que se escala en mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los pierdes está la tarde como siempre, la esperanza dice que no es fácil Desde el pie sospecha, que la muerte de Dios sobra el dinero Desde el pie sospecha, que los demás se hicieron para olvidar Por eso esperaba con la tarita empapada que llegaras con rosas, con mi rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es porque no soy así Y aunque pareces mentira que se escala en mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los pierdes está la tarde como siempre, la esperanza dice que no es fácil ¡Gracias!